¿Cómo están señor y señoritas? Bueno, en este conversatorio quiero hablarles acerca un poco del gravel. Ya ustedes saben que he estado como incursionando en esta nueva disciplina. Bueno, nueva no es, la verdad, porque el gravel hace parte de las primeras bicicletas que se comenzaron a fabricar. Acuérdense que antes las carreteras no eran pavimentadas, todo era destapado, entonces las bicicletas de esa época digamos que son las bicicletas del gravel de hoy en día. Lo que pasa es que las de ahora tienen tecnología, pero gravel en sí, lo que es nuevo es el nombre. Entonces, la idea es que con este conversatorio nosotros conozcamos un poco de ciertos elementos importantes que tenemos que tener en cuenta antes de nosotros comprar una bicicleta gravel, ¿ok? Y no embarrarla. Ese es como el punto importante que quiero compartirles con ustedes. Entonces, empezamos. Bueno, señores, hay una pregunta que tenemos que hacernos y es, ¿qué queremos hacer con la bicicleta gravel? ¿Sí? Muchas personas pues están como motivadas, están entusiasmadas, algún amigo le está diciendo, hey, mira, hagamos gravel porque con gravel podemos hacer esto y aquello y lo otro y eso en cierta manera es cierto, ¿ok? Entonces, ¿qué queremos hacer con la bicicleta gravel? Bueno, si yo soy de los que quiero irme lejos a conocer lugares en donde, bueno, hay lagos, hay un nevado, hay cascadas, otro departamento, otra cultura y eso implica obviamente durar mucho tiempo montando esa bicicleta y eso puede durar todo un día o dos días o tres días. Eso también implica colocarnos alforjas, maletines. Entonces, bueno, allí tenemos que tener una bicicleta en especial. ¿Por qué? Pues porque obviamente vas a durar mucho tiempo montado en esa bicicleta y esa bicicleta tiene que brindar un confort y las hay, en el mercado las hay. Entonces, tienes que pensar en ese confort, tienes que pensar que esa bicicleta tiene que tener un paso de rueda un poco más ancha porque obviamente las ruedas, ¿qué es lo que terminan haciendo en una bicicleta de gravel? Poder tú llegar a ciertos lugares recónditos, ciertos lugares que tengan una carretera que ni siquiera la conoces, pero puede ser que esté bastante rota. Entonces, entre más ancha la rueda, pues obviamente que va a ser mucho mejor. Si a esa rueda tú le colocas menos presión, esa rueda se va a convertir en un amortiguador que te va a servir para todo el tema de las vibraciones que vas a encontrar en ese recorrido. Te va a ayudar mucho con la espalda, con el cuello, con la cola. Entonces, hay que tener eso en cuenta. Además, el taco, entre más ancha, pues vamos a tener un taco más grande y eso pues nos puede ayudar a subirnos por piedras, coger una carretera obviamente más pedregada. Si nos encontramos lodos o barros, pues obviamente que la bicicleta no se va a deslizar, va a tener muy buen anclaje. Y esos elementos tenemos que tenerlos en cuenta. Así, creamos que, digamos que todo está bajo control cuando los recorridos son muy lejanos. Nosotros tenemos que prever todo eso. ¿Listo? Pero también esa bicicleta es una bicicleta que en el llano o en la carretera no va a ser rápida. ¿Cierto? Porque precisamente la rueda va a tener más fricción con el pavimento y eso va a hacer que tu bicicleta se sienta más cómoda, pero más lenta. Y eso implica obviamente generar más fuerza. Entonces, no te va a rendir tanto como otro tipo de bicicletas gravel que puedes encontrar en el mercado. Entonces, si tú eres de esas personas que quieres ir a Descubrir América, pues obviamente que tienes que tener en cuenta ese tipo de bicicletas. Ahora, el marco de ese tipo de aventuras también cambia. Son marcos que tienen el poste superior con un slug más pronunciado. Tiene una caída, ¿cierto? Es un marco que es más similar al mountain bike. ¿Vale? Entonces, tiene un marco bastante caído. Miren, de este tipo de bicicletas con el marco caído, que se vuelven un poco más cómodas y están diseñadas más para la aventura, quiero hablarles acerca de esta bicicleta. Esta es una Luke 765. Esa es una bicicleta que si ustedes se ponen a analizarla, tiene mucha tornillería que nos va a servir precisamente para colocar las forjas, nos van a servir para colocar maletines, incluso tiene unos tornillos en la parte de abajo que nos van a servir para colocar herramientas. Y no vamos a utilizar obviamente la parte trasera de la silla y lo que vamos a utilizar más bien esa área es para colocar unos morrales o unos maletines que nos sirvan para llevar ropa y para llevar ciertas cosas. También analicen el ancho del timón. El timón es mucho más ancho, la parte superior del timón es más amplia. Eso hace que quepa un morral, ¿cierto? Para llevar más elementos para ese viaje, pero también es un tema de confort, de comodidad. ¿Ok? Ahora, esta bicicleta Gravel, la Luke 765, pues tiene algo muy bacano y es que es una bicicleta que tiene la certificación UCI en Gravel. No conozco otras, de otras marcas que sean UCI y que sean Gravel, ¿vale? No las conozco. Si conocen alguna, por favor me las escriben, pero eso me pareció muy chévere. Si se dan cuenta, esta bicicleta tiene una simetría en la parte de abajo diferente y eso hace que la cadena no vaya a golpear, pues obviamente el marco y obviamente vayamos a tener un accidente. La transmisión que nosotros tenemos en esta bicicleta es una force monoplato y eso hace que la mecánica sea más sencilla, que obviamente el porcentaje de tener varadas por temas mecánicos se disminuya porque obviamente esa área va a estar fija, no va a tener un mecanismo, no va a tener guayas, entonces va a ser más simple. ¿Qué pasa? Pues obviamente que no vamos a tener un plato pequeño que nos puede servir para unas pendientes muy prolongadas, pero en cierta manera la pacha trasera o el cassette que arranca desde 10 y termina en 42 nos va a ayudar a suavizar un poco el terreno si nosotros lo comenzamos a encontrar con una pendiente más alta. Incluso esa pacha se puede modificar, se puede colocar discos 46, si hay en el mercado 10-50, tolera hasta 50, eso dice la ficha técnica del tensor que tienen que tener muy en cuenta ustedes eso cuando obviamente vayan a cambiar ciertas partes del grupo originalmente. Y el disco, el plato, es 46, se puede bajar a 40, 42, 44, ¿listo? Entonces ese tipo de modificaciones ya eso es a gusto del indio, como dicen por ahí, ¿cierto? La pierna, la potencia que tenga y qué tipo de aventuras también quiere sortear, porque obviamente, indiscutiblemente, si tú tienes una pendiente con un perfil bastante alto y es una pendiente larga, pues te vas a fatigar mucho si no vas a tener una muy buena rotación. Por eso es que la rotación es fundamental nosotros entrenarla y tenerla muy presente, ¿listo? Entonces, esta bicicleta originalmente con la relación que tiene está diseñada para ser rápida en el plano, ¿cierto? El tipo de cubierta en este momento tiene 40, alcanza a tener 45, entonces tiene un paso de cubierta interesante. Y los espacios, ¿cierto? Los vacíos que podemos encontrar entre el marco y la coraza de la bicicleta también es bastante importante porque si nos encontramos con terreno de barro, el barro se comienza a alojar en esas áreas y eso incluso llega a frenar la bicicleta. Entonces llega un punto en que ya no podemos colocarle más coraza, así tengamos espacio, porque si nos vamos a aventurar podemos quedar varados por ese lodo. De pronto es una varada corta, pero es molestosa. Y yo he visto casos en donde a la persona le toca tirar pata y el barro se vuelve una piedra y prácticamente quedan de verdad varados, ¿listo? Entonces, esta es una gran bicicleta, muy bonita si se dan cuenta, y nos va a servir para ir a lugares mucho más lejanos y rápido, también sortear carreteras destapadas. Obviamente nos favorece el tema de las cubiertas y la posición y la ergonomía de la misma bicicleta nos va a favorecer para durar muchos días montadas en ella, ¿ok? Bueno, entonces, acá tenemos nosotros la bicicleta Mares, que es la Focus que yo vengo utilizando en los últimos videos con referente al Gravel. Esta es una bicicleta que está diseñada para ser mucho más rápida. En sí, su diseño original es de Psicocross, ¿vale? También es una bicicleta certificada por la UCI en el Psicocross, no en el Gravel, en el Gravel es la LUC. Esta Mares es una bicicleta que, si se dan cuenta, su geometría es muy similar a las bicicletas de ruta, pero tiene una pequeña diferencia y es un poco más levantada, ¿cierto? Más alta, y eso hace es que la biela no llegue a golpear piedras, raíces que vayamos a encontrar en el camino. Pero el paso de la cubierta no va a ser tan ancha. Lo máximo que permite es 40 milímetros, que es lo que yo estaba utilizando en los recorridos que ustedes han visto. Para mí, 40 milímetros está perfecto. Las personas que conocen más del tema dicen que esa cubierta es muy bien. Incluso hay personas que hacen Gravel por mucho tiempo con 38 milímetros. Entonces aquí tenemos 40, usualmente esta bicicleta viene con 35 milímetros, que es como el estándar de las bicicletas de ciclocross, que hace una rueda que tiene un taco un poquito más alto, precisamente porque el ciclocross es de mucho barro. Entonces su geometría es una geometría más de ruta, que te va obviamente a obligar a estar más agachado. Eso quiere decir que te puedes cansar con mayor facilidad porque en sí no es una bicicleta que está diseñada para que tú dures días y días y días montando la bicicleta en camino roto. Esa es una bicicleta que se comporta muy bien en el llano, en el plano, en el pavimento y también obviamente se comporta muy bien en esas carreteras destapadas, pero que obviamente no están tan rotas. Va a trabajar perfectamente. Para mí esta bicicleta es una bicicleta que a ti te puede acompañar en las rutas cercanas que tú tienes a las rutas que tú haces con tu bicicleta convencional, con tu bicicleta de ruta, ¿vale? Porque la opción del gravel en cierta manera es sacarte de esa cotidianidad. No vemos paisajes, no vemos lugares de verdad bastante bonitos y todos los días estamos pasando con la bicicleta de ruta. Con gravel lo que podemos nosotros es tener ese nuevo conocimiento, ese nuevo conocimiento, esa nueva experiencia, ¿vale? Como digo yo, vas por el pavimento, cruzas la mano derecha, coges por tu destapado y te vas a encontrar con historia, te vas a encontrar con paisajes, te vas a encontrar con cosas que eres. Hombre, y rompes el chip, ¿sí me entiendes? De la misma ruta. Y igual, si tú estás entrenando con coraza 40, con una baja presión y en destapado, pues vas a hacer más fuerza. Eso te sirve a ti para entrenar y eso te sirve a ti para mejorar los rendimientos en la bicicleta de ruta, ¿listo? Entonces, aquí tenemos dos bicicletas que son muy similares, pero en cierta manera son diferentes, ¿ok? Una está diseñada para ir muy bien en todo tipo de carretera, pero obviamente su geometría y sus accesorios hacen de que tú puedas irte más lejos y durar más tiempo montado en la misma bicicleta. Y esta bicicleta lo que hace es brindarte mayor rapidez, tener una sensación muy parecida a la de ruta, pero obviamente andando en carreteras destapadas. Su relación, ¿sí? Se me olvidaba. Su relación es una relación que es biplato. Ahí tú tienes de verdad la oportunidad de poder montarte en un 46 y en un 36. Y atrás la pacha arranca desde 11 y termina en 32. Pero esas modificaciones se pueden hacer, y ustedes saben que yo le hice esas modificaciones a esta bicicleta y quedó 46-34 y atrás quedó 11-40, que es lo máximo que lo permite de este grupo, que es un Ultegra RX, ¿ok? Ya con este desarrollo, ya ustedes saben que hice Pionono, hice Potosí, La Cima, y los hice todos de una vez y en cierta manera, pues es una relación de verdad que a mí me ha gustado y que es bastante generosa, ¿vale? Entonces, podemos encontrar en grave el otro tipo de bicicletas con unas cubiertas todavía mucho más anchas, con un paso de cubierta todavía mucho más amplio. Podemos encontrar bicicletas de ruta de aluminio que en cierta manera, en el concepto gravel, el tema del carbono no es tan prioritario porque obviamente tú lo que quieres es incursionar e irte lejos con tu bicicleta y conocer lugares de verdad que son más rurales, más de herradura. Vas a tener de pronto mayor peso en los mismos maletines y los mismos rurales que tú vas a cargar. Entonces, en cierta manera, tú lo que quieres es un marco bien construido, un marco bastante resistente que no se vaya a romper, que no se vaya a fracturar y el tema del peso llega a convertirse más o menos como en un segundo plano. ¿Listo? Entonces, si tú tienes una bicicleta de gravel, de aluminio, oye, perfecto, de verdad. Es más, por ahí hay ciertas marcas que he visto que tienen bicicletas de aluminio y el tenedor en carbono que son perfectas. ¿Listo? Entonces, pues nada, esto es un conversatorio de verdad muy rápido con ciertos detalles que tienes que tener en cuenta para tú querer comprarte una bicicleta gravel, cómo invertir tu dinero en bicicleta gravel y qué es lo que tú de verdad quieres hacer montado en una espectacular bicicleta gravel. ¿Ok? Bueno, les cuento una cosa. Acá está la Look y acá está la Focus. Y aprovecho este video para decirle a la Focus muchas gracias. De verdad, yo quedé encantado, quedé fascinado con esta bicicleta. Si pudiera quedarme con la Focus y quedarme con la Look, yo lo haría. Pero de verdad no puedo. Eso no me dejan en la casa, de verdad, tener tantas bicicletas. Y me toca vender esta bicicleta. Entonces, aprovecho este video para que la gente que se encuentren interesados en esta bicicleta, pues me escriban. ¿Vale? Es una bicicleta que es talla M, pero en su marca es una S. Su geometría es perfecta y la bicicleta está en perfecto estado. Y el tema es que en los comentarios podemos entrar en más detalles con esta bicicleta. Entonces, nada, señores. Vamos a darle una bienvenida a esta bicicleta que la quiero. ¿Por qué? Pues porque obviamente quiero mostrarles unos recorridos un poco más largos, un recorrido un poco más lejanos, por así decirlo. Ojalá que todo salga bien y que podamos encontrar de verdad unas aventuras interesantes y unos paisajes y una cultura más una historia que nos sume a todo lo que nosotros queremos lograr en esta Pasión Ciclista. Entonces, señores y señoritas, muchas gracias de verdad por este conversatorio, por llegar hasta aquí. Entonces, nada, señores y señoritas, Dios me los bendiga. Hasta luego. Chao. 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 Gracias por ver el video